Arcángel la maravilla, Enrique Iglesias, baby Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si permites que yo te cure Esas heridas de amor Que nada componen Puedo darte un amor Que perdure A mi no me importa Ven, acércate a mi cuerpo Y no lo dudes Yo puedo darte calor Como si fuera el sony Con cariño Llevarte a las nubes Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Girl, don't even think about it You'll never find another like me No comparison to a brother like me The situation with you and your man Me no care Cause you can't find another like me Listen to my man Visit the island Satisfaction you want Tell you get it from a young man So I may you fit like fun Me get a real blue print This I know come on Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Ya, oeste, Arcángel La Malavilla, Enrique Iglesias, baby Arcángel La Malavilla, Enrique Iglesias, baby Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar Y a mí no me importa que vuelvas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer, qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez